I feel alive, I feel alive, baby I feel alive, sigue el ritmo Veo Mundo Hay momentos muy marcados en el concierto como muy diferentes Hay muchas sorpresas también Hay momentos muy emotivos en el concierto Y de mucha conexión con las fans En las que inclusive esta idea puede empezar el escenario junto a nosotros Creo que eso es algo muy bonito y que pues Da un buen mensaje a todo el mundo No creo que si gracias a ellas estás ahí pardo ¿Por qué no dejas que estén también ahí contigo en un momento? O sea que son cariñosos con las fans Sí, claro, todo el tiempo, todo el tiempo Creo que ya en los conciertos pasados también ya hacíamos covers Y eso les sorprendió muchísimo a las chicas Pero en este nuevo tour, el Evolution Como ya tenemos temas en inglés También fue una sorpresa poder cantar nuestras propias canciones en inglés Y el hecho de que la gente se la sepa Nos emocionó muchísimo y nos sorprendió Queremos hacer algo grande siempre Y cada show es diferente Entonces no va a ser la excepción aquí en Guadalajara Y queremos que se quede muy marcado en toda la gente que vaya al auditorio Telmex Que vamos a dar lo máximo de nosotros Seguimos como teniendo ese sonido que nos caracteriza Seguimos en 12 de 9 pero como que lo llevamos a otro nivel Para ese disco estuvimos trabajando con productores de Los Ángeles Estuvimos planeando muy bien Qué tema iba a ser cada uno Para que no se parecieran entre ellos Para que fuera un disco completamente versátil Que cambiara todo el tiempo Que tuviera altos y bajos Digamos como emotivos Que unas fueran muy de fiesta Otras fueran muy melancólicas Muy románticas Muy alegres Ajá, muy alegres Entonces creo que es un disco muy completo Y no sé, creo que nos gustaría seguir poniendo la atención A ver qué tanto evolucionamos de aquí al siguiente En sí Gracias Gracias